Buenos días, mis niños de grado primero. Encantada de verlos nuevamente, así sea por este medio. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase virtual de español, grado primero. Vamos a iniciar recordando las vocales. Yo sé que ya se las saben, pero vamos a repasar. Les voy a señalar y ustedes van a decir cuál es cada una, ¿ok? ¡Ah, muy bien! ¡Oh, excelente! ¡U, muy bien! ¡E, de elefante, muy bien! ¡I, excelente! Ahora ustedes van a repasarlas con la profesora Baca. Niños, ¿les gusta cantar? ¡Sí! Esta canción se llama Las vocales. A-E-I, A-E-I-O-U, las vocales aprendes tú. A-E-I, A-E-I-O-U, las vocales aprendes tú. ¡A-E-I, A-E-I, A-E-I-O-U, las vocales aprendes tú. A-E-I, A-E-I-O-U, las vocales aprendes tú. A-E-I, A-E-I-I-O-U, las vocales aprendes tú. Luego de las vocales aprendimos otras letras, recordémoslas. M, muy bien, que suena M. P, muy bien, que suena P. La señorita S, que suena S. La L, que suena L. La N, que suena M. La letra T, que suena T. Y la letra D, de dedo, que suena M. Bueno, hoy aprenderemos la letra C, con la que se escribe casa. La letra C. Bueno, la letra C solita suena C, C, C. Subo en la lengüita y C, C, C. Ahora vamos a ver cómo suena con las vocales. La C, con la A, con la O y con la U, suena duro. Suena C, 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 Q. Repitamos. Una vez más. C, 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 Q. Ahora ustedes. Muy bien. Pero con la E y la I suena más suavecito. Suena muy parecido a la S. C, 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 C. Ahora ustedes. Ahora repitamos todas juntas. Bueno, ahora miremos algunas palabras que se escriben con C. Carro. Carro. Caballo. Calendario. Caracol. Y caminar. Ahora con la sílaba CO. Digan ustedes, corazón, comer, codo, colina y colombia. Ahora con la sílaba cu. Cubo, culebra, cuchillo, cuna. Ahora los invito a que ustedes lean las palabras con cada sílaba. Pudieron, muy bien, cama, cana, nuca, seca. Vamos con la de co. Pudieron, muy bien, cola, coma, pico, taco. Con cu. Cupo, cuna, cusa, ocupa. Bien, vamos a ver palabras con C. Con la sílaba C. Cebolla, cebra, cepillo, cereza, ceja y con C. Ciruela, cima, ciclista, cigarra y cilindro. Ahora lean ustedes palabras con C y con C. Cena, cepo, dice, decena, maceta. Cita, muy bien, cine, cita, cocina, tocino y bocina. Finalmente, vamos a hacer un juego. Yo voy a sacar unas parejas de animalitos y ustedes deben decirme cuál empieza por la letra C. Cocodrilo o zorro. Muy bien, era cocodrilo. Vamos con otros. Sapo o canguro. Exacto, era canguro. Vamos con otros. Coala o conejo. ¡Hola, conejo! Aquí les hice una pequeña trampita. Aunque coala suena con co, en realidad se escribe con otra letra que vamos a ver más adelante, que se llama la letra K. Vamos con los últimos. Cuerpo, spin o elefante. Muy bien, era cuerpo, spin. Tenemos otros. Cerdo u ornitorringo. Ornitorringo. Era cerdo. Muy bien. Cerdo u ornitorringo. Ciervo u pato. Ciervo u pato. Muy bien, era cerdo. Con esto terminamos, mis niños. Ahora vamos a practicar con las actividades del cuaderno y la guía. Villar. Gracias.